Hoy martes, como lo hacemos todas las semanas, vamos a informar sobre el pulso de la salud, el doctor Jorge Alcocer, el doctor Hugo López-Gatell y el maestro Zoe Robledo, que nos va a informar sobre el avance del programa de salud para garantizar ese derecho a todos los mexicanos. También el doctor Diego Prieto, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, va a informar sobre el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas en la ruta del Tren Maya, de cómo al mismo tiempo que se está construyendo el tren, se están mejorando los sitios arqueológicos. Entonces, empezamos con el doctor Alcocer. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Como ya indicó el señor presidente, hoy, 21 de junio, en el pulso de la salud, vamos a informarle sobre dos temas. El primero, a cargo del doctor Hugo López-Gatell, se presentará el estado que guarda la pandemia producida por el SARS-CoV-2 y la política de vacunación en nuestro país. Y en segundo punto, el maestro Zoe Robledo nos informará los avances del plan de transformación del sistema de salud con el seguimiento de la Jornada Nacional de Recrutamiento y Contratación de Especialistas Médicos, así como las brechas encontradas en Oaxaca y los avances en Nayarit y en Colima. Con su permiso, presidente. Con su permiso. Maestro, buenos días. Querido Zoe, doctor Prieto, buenos días. Tengan buenos días todas y todos. Comento brevemente sobre la situación de la pandemia de COVID en México. Lo que hemos ido identificando durante las más recientes nueve semanas es un incremento progresivo en la frecuencia de los casos. Los casos estimados van aumentando en las semanas y hay noticias que no son agradables en ese sentido, pero también hay noticias alentadoras respecto a cómo se está comportando esta fase de la epidemia. Lo que vemos es el comportamiento de la variante Ómicron, principalmente predominan las variantes VA4 y VA5 y esto lo que quiere decir es que lo que se espera es una enfermedad mayormente leve en las personas. Hay síntomas muy parecidos al catarro común, esto suelen darlo los coronavirus y ahora este virus SARS-CoV-2 también lo da con la variante Ómicron. Ya había ocurrido con la ola anterior, pero es el comportamiento que vemos ahora. Adicionalmente vemos que el crecimiento de la epidemia es más lento de lo que fue en la cuarta ola y esto también es alentador porque sugiere que la inmunidad de la población, la protección que tenemos todas y todos, ya sea porque padecimos COVID o porque fuimos vacunados o ambas cosas, da resultados y hace que la propagación sea más lenta de lo que fue con la variante Ómicron original. Lo más importante es que también, como lo hemos venido informando, a pesar de que aumentan los casos, prácticamente no aumentan las hospitalizaciones. En este momento está 1 por ciento la ocupación de camas con ventilador, 4 por ciento las camas generales de las unidades COVID y esto lo que muestra es precisamente esto. La variante Ómicron da enfermedad catarral, pero en cambio menor probabilidad de que dé daño a los pulmones, que es lo que podría dar una enfermedad grave que requiriera hospitalización. Y aún más alentador es que las defunciones se mantienen también en buen control, desafortunadamente ocurren algunas, pero son en mínima cantidad. Tenemos en promedio cinco defunciones diarias a nivel nacional, que es una cifra notoriamente menor comparado con lo que llegamos a vivir durante la segunda ola en particular. En la vacunación COVID seguimos aplicando las vacunas a las personas adultas que quedaron pendientes o que pudieran no haber acudido a vacunarse en su momento, desde luego también a niñas y niños de 12 años en adelante y estamos próximos a iniciar ya la vacunación de niñas y niños de cinco a 11 años de edad. La respuesta al registro ha sido muy positiva y esto nos da la facilidad de poder programar localmente la aplicación de la vacuna. Anunciamos en este calendario que el próximo jueves 23 llegarán un poco más de 800 mil dosis de vacuna y el viernes 24 un millón 200 mil para un total de dos millones cuatro mil dosis de vacuna, de las ocho mil originalmente contratadas. Y también debe quedar claro, va a haber vacuna para todas y todos. Vimos en esta semana alguna especulación, sobre todo de personas que suelen opinar sin tener información actualizada o clara o malinterpretan, que se dijo que sólo tendríamos ocho millones de niños protegidos. Esto no es el caso, este es el primer contrato, tenemos múltiples otros mecanismos para tener vacuna, que los hemos explicado aquí, por supuesto. Y lo que vemos en la última lámina es que son tres millones, casi 16 mil niñas y niños que han sido registrados ya para la vacunación COVID en toda la República. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Secretario Hugo, Diego. Como todos los martes presentamos aquí los avances del Plan de Salud para el Bienestar. Si me pueden pasar la primera lámina. El pasado 24 de mayo aquí también anunciamos la convocatoria de la Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación de Médicos Especialistas, un esfuerzo de todas las instituciones de salud para cubrir 14 mil 323 vacantes. En 11 días hubo 10 mil 920 médicos especialistas que se registraron en la plataforma. Y el 4 de junio se instalaron 40 mesas receptoras de la documentación de esos 10 mil médicos. A esas mesas receptoras acudieron a la cita cuatro mil 494 médicos, es decir, el 41 por ciento del total de los que se habían registrado. Ellos, estos cuatro mil 494 médicos especialistas que sí acudieron, ya fueron acreditados para la siguiente etapa del proceso. ¿En dónde estamos ahora? Bueno, en la primera ronda de contratación de cada una de las instituciones. Del total de especialistas que se acreditaron, se distribuyen por la asignación que ellos mismos hicieron por institución y por especialidad en su primera opción. Cada institución ya tiene esta información y es la que estamos presentando el día de hoy. Son dos mil 245 médicos especialistas que se agregaron a través del Insabi y que son de los sistemas estatales de salud de los gobiernos de los estados, mil 282 del Seguro Social en su régimen ordinario, 551 para el Issste, 243 para Pemex, 228 para INSS Bienestar, que atiende a personas sin seguridad social y 45 para los institutos nacionales. Cada institución se encuentra en este momento justo en el procesamiento y en el análisis de cada uno de los perfiles y se estima que para el primero de julio se dé la primera ronda ya de contrataciones y de entrega de contratos. Quienes no logren ser contratados en esta primera ronda vienen dos rondas más, por lo que buscamos es que el proceso logre reunir y contratar al mayor número de especialistas, por eso les pedimos a ellos y a ellas que estén muy pendientes de las comunicaciones que recibirán por correo electrónico. Ahora bien, si podemos ver la siguiente, de estas 14 mil 323 vacantes ofertadas, hubo 11 mil 128 que no tuvieron a ningún especialista acreditado, es decir, que no hubo nadie interesado por la vacante o que hubo alguien interesado, pero que no acudió a la cita del 4 de junio, es decir, solamente hubo 22 por ciento del total de vacantes ofertadas que tuvieron por lo menos un médico o médica que se postuló y que acudió a la cita y que fue acreditado o acreditada. Del total de estas vacantes que se mantienen sin cobertura, si lo vemos por institución, tenemos de los gobiernos de los estados que se agregaron a través de Insabi, seis mil 494, del IMSS permanece en mil 925 vacantes, del IMSS Bienestar, mil 625, del Issste, mil 13 y de Pemex 64 y de los institutos nacionales, siete de las 28 vacantes que ofertó. En las siguientes semanas vamos a dar a conocer cuáles son las siguientes acciones para cubrir estos faltantes que, como se estimaba, se concentran principalmente en zonas rurales y en pequeñas ciudades, además de cierta concentración en algunas especialidades específicas. Si podemos ver la siguiente. El viernes pasado estuvimos en Oaxaca, allá en Huatulco, acompañando al señor presidente Andrés Manuel López Obrador, y nos instruyó a avanzar con mayor velocidad con este plan de salud para el bienestar. Y en el caso de Oaxaca, no solamente en los municipios que fueron afectados por el huracán Ágata, sino en todo el estado de Oaxaca. Como en los otros estados, el primer paso que se da es justamente hacer un censo, hacer un inventario, un levantamiento diagnóstico territorial para saber cómo están los centros de salud, cómo están los hospitales, la presencia de los médicos en todos los turnos de atención. Y a partir de eso hacer el cálculo de las inversiones que son necesarias en cada sistema estatal que atiende a las personas que no cuentan con seguridad social. Como lo ha dicho el presidente, es un tema de recursos que ya se han asignado, pero también y sobre todo es un tema de voluntad y de mucha convicción para hacer valer el derecho constitucional, del cuarto constitucional, el derecho a la salud. Ya estamos trabajando con el gobernador Alejandro Murat para concluir a más tardar a finales de este año. Y por eso me permito el día de hoy, señor presidente, informar a la gente de Oaxaca de los resultados de este censo, de este inventario de necesidades de equipamiento, de infraestructura y de personal del sistema de salud oaxaqueño. Este se llevó a cabo en octubre, del 4 al 20 de octubre, participaron 147 personas que visitaron 874 unidades de primer nivel y 40 hospitales, tanto de segundo como de tercer nivel. Los principales hallazgos son un déficit importante en el número de personal que se necesita para cubrir todos los turnos. Se trata de cinco mil 626 profesionales de salud, 927 médicos generales, 822 médicos y médicas especialistas, tres mil 656 personal de enfermería y 221 de lo que se conoce como paramédicos y que están en la parte de atención médica. Respecto a la infraestructura, en Oaxaca hay 38 hospitales, de los cuales 16 son hospitales generales, que son los más grandes, y 19 hospitales integrales, además de dos hospitales móviles y un psiquiátrico. Pero de esos 16 hospitales generales, uno de los hallazgos es que solamente tres cuentan con unidades de cuidados intensivos de adultos, solamente cuatro cuentan con cuidados intensivos neonatales, de 31 quirófanos, 23 son funcionales, de 22 salas de expulsión, donde se llevan a cabo los partos, solamente 16 están funcionando y de 32 autoclaves, 15 no funcionan, sólo para dar algunos ejemplos. Y en cuanto a equipamiento, se identificó que en el primer nivel de atención hay un déficit de 13 mil 573 equipos, que van desde equipos menores hasta esterilizadores de vapor, estuches de diagnóstico, refrigeradores para vacunas. Y en el segundo nivel de atención el déficit es de 8 mil 788 equipos, que ahí van en equipos ya más grandes, desde tomografías, rayos X, mastógrafos, esterilizadores de vapor y ventiladores. También, si podemos ver la siguiente, se hace un primer cálculo, un primer estimado de las inversiones. Si sumamos la parte de infraestructura y de equipamiento, estamos hablando de mil 596 millones de pesos que se suman a este cálculo que hacemos de la nómina necesaria para cubrir todos los turnos con todos los especialistas que suman mil 179 millones de pesos y lo calculamos para la segunda mitad del año. Desde el día de hoy empiezan sesiones de trabajo de todo el sector salud con el gobierno del estado de Oaxaca para arrancar estos procesos de inmediato. Y finalmente, para reportar sobre los temas del avance de los procesos del Plan de Salud para el Bienestar, en el caso de Nayarit, tenemos esta primera información que es para nosotros muy importante. Tenemos ya dos meses y medio operando el sistema estatal de Nayarit y en esos dos meses y medio hay un aumento en la productividad de las atenciones médicas que se brindan allá. Algunos ejemplos, un incremento de 37 por ciento en el número de cirugías, un incremento del 190 por ciento en las consultas de especialidad en estos dos meses y medio. Además, del primero de abril al 16 de junio se han hecho 14 mil 510 consultas de medicina familiar y gracias a la habilitación de espacios y gracias también a los equipos que están llegando ya, a la fecha se han llevado a cabo 693 tomografías, 2 mil 687 sesiones de radioterapia, mil 325 mastografías, mil 769 sesiones de quimioterapia y mil 213 sesiones de hemodiálisis. También queremos informar otro de los aspectos que a veces es poco visto y que es importante en este modelo de atención integral a la salud para el bienestar, que está centrado en las personas, en las familias, pero también en las comunidades y es lo que tiene que ver con la acción comunitaria, la forma como se involucra a la comunidad en acciones para mejorar la propia atención médica. Es uno de los pilares fundamentales y ya se han hecho allá en Nayarit, se han instalado 240 comités de salud, se han llevado a cabo 212 sesiones educativas a pacientes y a familiares que ayudan a detecciones de enfermedades, 62 talleres a mujeres embarazadas, 309 jornadas de limpieza y ya se han instalado 51 huertos y 32 jardines de plantas medicinales. Y finalmente, lo último que queríamos comentar sobre Nayarit, sobre la habilitación de espacios que estaban fuera de funcionamiento y es el caso de este hospital básico comunitario en Las Varas. Es un hospital de 12 camas que se inauguró hace seis años y desde hace seis años, aunque tenía un quirófano, no se habían podido realizar ninguna cirugía, justamente por falta de insumos y de equipo médico y desde luego por falta de especialistas. Ya desde hace 20 días se está teniendo diversas atenciones, particularmente partos. Y a informar también que en Nayarit se concluyó ya al 100 por ciento la capacitación de todo el personal en los hospitales y estamos al 75 por ciento de la capacitación de todo el personal en las unidades de primer nivel. Finalmente, en el caso de Colima, algunos avances generales. En tres frentes donde estamos trabajando en Colima, en tres ámbitos. El primero es el del mejoramiento de la infraestructura instalada. Se habilitaron ya consultorios para medicina familiar en los hospitales de Manzanillo, en el materno infantil de Colima y en Isclahuacán, así como espacios de urgencias, de trabajo social en las áreas de hospitalización y también las unidades de cuidados especiales para el neonato en todos los hospitales de Colima. En segundo lugar, para garantizar el abasto de medicamentos, se concluyó con un proceso de ampliación de las farmacias en los hospitales en el regional universitario, que está en la capital, en el materno infantil, que también está en la capital de Colima y en el hospital de Manzanillo. Y en tercer lugar, se llevó a cabo una reorganización de la consulta externa y de la hospitalización, así como de las áreas de urgencia y de archivo, como áreas de cocina, lavandería, que son claves para el buen funcionamiento de un hospital. ¿Qué se logra con estas acciones? Mejoras en la atención médica, reordenar, reorganizar, involucrarse mucho más, permite mejorar la atención médica. Y por eso el día de hoy queremos concluir con unos testimonios de tres personas, don Jesús, doña Máxima Gaspar y doña Araceli, que son usuarios justamente del hospital de Isclahuacán, que es uno de los que ya están en una operación óptima. Si podemos pasar el video, sería todo por nuestra parte, señor presidente. El día de hoy acudí por unos resultados, porque el día lunes vine a consulta y me mandaron a hacer unos estudios. Y el día de hoy vengo a consulta. Es la primera vez que yo vengo aquí a la clínica a hacerme una evaluación, para ver cómo ando de mi cuerpo. Pues ahorita yo apenas estoy empezando a mis pastillas, porque ya no había. Yo siempre las compraba. Pues antes yo no podía hacer esto, porque daban la cita de los estudios para más días, lo alargaban pues más. A veces daban 15 días, a veces un mes. Pues a hoy me los hicieron el martes, y para el día jueves ya estaban los resultados. Hasta ahorita ya se está haciendo esta vez, y ya le estamos dando gracias a Dios que nos están apoyando. Desde el momento que yo llegué, miré la diferencia que hay un servicio excelente. Pues yo desde el lunes que vine, vi mucha amabilidad por parte de los trabajadores. El que te hace el examen es una persona muy excelente, muy atenta, y agradezco que haya personas como él. Pues que está mejorando, porque se ve que limpiaron las bancas, limpiaron todo el hospital, lo pintaron. Están arreglándole, pues ya se ve bonita. A lo que yo veo que el hospital va a cambiar, y está cambiando, y se espera que haya un servicio, como cuando se empezó, cuando abrió el hospital las puertas. Pues que le damos gracias al gobierno federal y a las instituciones que competen, porque pues todo esto es beneficio para la comunidad, y nos sentimos muy orgullosos de contar con ello. Muchas gracias, señor presidente. Y finalmente, seguir compartiendo con todos y con todas. Este es un proceso que necesita de la participación de todos, y por eso estamos poniendo a disposición el teléfono del Pulso de la Salud, 895-32-213, para que nos puedan también informar sobre cualquier tema que tenga que ver con recetas no surtidas, con la dilación de una atención, o cualquier comentario que nos permita seguir mejorando el sistema de salud. Gracias, señor presidente. Sí, tenemos a la fecha un total de 180 periodistas que ya concluyeron todo su proceso de inscripción y que además ya han sido validados por el Comité Evaluador de Periodistas. Gracias. No, sigue abierto, sigue abierto hasta el 30 de junio. Lo que platicamos aquí el día que se presentó es que el 30 de junio se presentaría un corte. Al parecer hay temas de algunos de los documentos que los están tramitando, entonces seguramente en cuanto concluyan estos trámites de la documentación que se solicitó y que es necesaria para poder hacer el aseguramiento va a empezar a incrementarse. Un comentario importante, ha habido más de ocho mil 500 visitas al sitio, o sea, más de ocho mil 500 personas que han ingresado, que han, digamos, que explorado y seguramente están en la actualización de algunos de sus datos. Principalmente, uno de los documentos más importantes, además de la CURP, el RFC, es la firma electrónica, la FIEL. Entonces, esto lleva algunos días, seguramente en cuanto tengan ya el trámite de su FIEL pues van a empezar a concluir estos registros. Pero la verdad que el porcentaje de rechazos es mínimo y es a partir de alguien que no hubiera presentado su documentación completa. Gracias. Muy buenos días, señor presidente, señor secretario Alcocer, Hugo López-Gatell, director general de Robledo, compañeras y compañeros, me da mucho gusto que podamos compartir este trabajo tan importante que viene desarrollando el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ya en la ocasión anterior pudimos presentarles el pulso de la inmensa investigación de salvamento arqueológico que se está haciendo con motivo de las obras del Tren Maya. Estamos hablando de acciones para la protección, el estudio y salvaguarda de todos los elementos arqueológicos e históricos que van apareciendo en la ruta del tren. Podemos estar confiados de que el patrimonio cultural vinculado con esta ruta está siendo cuidado, estudiado, resguardado y puesto en valor. Pero además, el presidente de la República nos ha instruido para que, además de los trabajos de investigación y salvamento arqueológico, hagamos una labor para el mejoramiento de las zonas arqueológicas que seguramente verán incrementada sensiblemente la cantidad de visitantes que lleguen a estas zonas y que, por lo tanto, puedan tener servicios adecuados para que su experiencia de visita sea aleccionadora, sea edificante, sea educativa. De manera que ahora vamos a destinar la charla como nos lo ha solicitado el presidente y vamos a presentar un video que habla precisamente del mejoramiento de zonas arqueológicas con motivo de la obra prioritaria del gobierno de México Tren Maya. Adelante. Además de la importante investigación de salvamento arqueológico que acompaña al proyecto Tren Maya Simin-Cac, esta relevante inversión del gobierno federal considera la implementación de un programa de mejoramiento de zonas arqueológicas denominado Promesa, que incluye acciones de investigación, conservación, infraestructura y servicios al visitante en 21 sitios arqueológicos en los que se incrementará significativamente el número de visitantes. La inversión en este rubro asciende a 248 millones de pesos destinados al salvamento arqueológico y 4.906 millones de pesos dedicados al programa Promesa y a los centros de atención a visitantes Cadbys. El Promesa constituye una oportunidad histórica para el estudio, conservación y puesta en valor del patrimonio cultural de la región, tomando en consideración los bienes arqueológicos, históricos y paleontológicos que se ubican en los sitios a lo largo de la ruta, así como el patrimonio vivo de las comunidades en el entorno. El Tramo 1 contempla las zonas arqueológicas de Palenque en Chiapas, El Tigre en Campeche y Moral Reforma en Tabasco. El Tramo 2 incluye a la zona arqueológica de Edzna y la isla de Jaina, erigida por el trabajo de los antiguos mayas en Campeche. El Tramo 3 comprende la zona arqueológica de Sibil Chaltún, así como Uxmal y los demás sitios de la ruta Puc abiertos al público, Cabá, Shlapac, Sayil, Oshkintoc, Chakmultún y Lafna. El Tramo 4, también en Yucatán, abarca las zonas de Ekbalam y Chichen Itza, donde habrá de ampliarse el circuito de visita. En el Tramo 5 Norte, trabajaremos la zona de El Meco en Quintana Roo. En el Tramo 5 Sur, consideramos las zonas de Tulum, Tancá, estrechamente vinculadas al Parque Jaguar, así como Cobá y Muyil en Quintana Roo. En el Tramo 6, trabajaremos en Cojunlish, Quintana Roo. Y en el Tramo 7, haremos un enorme trabajo de investigación, conservación e infraestructura para la antigua ciudad maya de Calakmul, Patrimonio Mundial en Campeche. En cada una de estas zonas, equipos liderados por arqueólogos y restauradores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, llevan a cabo procesos de diagnóstico, excavación, estudios arqueológicos y conservación, junto con el desarrollo de acciones para la ampliación de las áreas de visita, el fortalecimiento de las unidades de servicio y la construcción de centros de atención a visitantes. Trabajamos ya en el desarrollo de planes de rehabilitación, construcción, ampliación, renovación y mejoramiento de la infraestructura existente, museos de sitio y otros servicios, la rehabilitación de instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, así como en la atención a las plantas de tratamiento de aguas residuales. Continuamos con la atención del mejoramiento de andadores y zonas de descanso con criterios de accesibilidad, así como con una nueva señalización integral en maya e inglés, además del español. De manera particular, se considera el acondicionamiento de áreas de conservación, manejo, estudio y resguardo de la inmensa cantidad de materiales arqueológicos, resultado de las investigaciones y el salvamento. Trabajamos en el proyecto ejecutivo para la construcción de dos nuevos museos, con una arquitectura contemporánea integrada al contexto natural, uno en la zona arqueológica de Chichen Itza y otro en la ruta PUC, y también en la rehabilitación de espacios y salas introductorias de los museos existentes, incorporando la actualización de información, recursos didácticos, explicativos, lúdicos e inclusivos, que combinen procesos museográficos tradicionales, recursos multimedia y sistemas de comunicación digitales. Las obras ya se han iniciado en la zona arqueológica de Palenque. De acuerdo al proyecto, los primeros resultados estarán listos en marzo de 2023 y en diciembre del mismo año estaremos concluyendo los CADBIS y museos para estar listos cuando el tren inicie operaciones. Espacios en los que también se darán a conocer los más recientes descubrimientos derivados del salvamento arqueológico o A-Toc-Ushben-Pakili, como el hallazgo localizado en la cueva del tramo 4 o el hueso de jaguar descubierto en el tramo 2 en la zona arqueológica de Sacamucú y Campeche, o bien los hallazgos en las propias zonas arqueológicas como el joven dios del maíz encontrado recientemente en Palenque. Lograr que los viajeros se interesen en conocer nuevos destinos a partir del recorrido en el Tren Maya nos impone el reto de ofrecer nuevos y renovados servicios para hacer de la visita de nacionales y extranjeros una experiencia de encuentro con el pasado y el presente del mundo maya en recorridos que vinculen aprendizaje reflexión y disfrute pues se abre un inmenso trabajo en esta materia el INA como ustedes saben en el país atiende 194 sitios arqueológicos incluyendo uno paleontológico aquí en 21 sitios se van a hacer mejoras muy importantes que se empezarán a observar desde marzo del año 23 perdón no escuché en el tramo 5 también se hará el trabajo de protección investigación y salvamento arqueológico ya tenemos un avance en este tramo todavía menor porque obviamente en este momento no se están desarrollando las obras propiamente dichas sin embargo ya hemos podido prospectar el área y pues hemos establecido un mecanismo para ir acompañando las obras siempre con el cuidado de los bienes arqueológicos tanto en superficie como aquellos que se encuentran sumergidos en cuevas y cenotes si adelante no sé quién da la palabra Jesús mande es que no sé creo que ya verdad a ver si hay preguntas para su servidor adelante buenos días yo del tema preguntarle sobre el asunto de los tiempos que se lleva la conservación de cada uno de los hallazgos que tienen en todos los tramos que se tienen en el Tren Maya en alguna visita por algunos tramos nos mencionaban que se debe de tomar pues de alguna manera su tiempo y el hecho de que tal vez pudieran acelerar el paso podría pues no ser tan positivo para la zona y para el área arqueológica no sé qué tenga que decir usted al respecto si han tenido que apresurar en este sentido para darle tratamiento a los hallazgos o si el tiempo que se les ha dado pues es suficiente gracias siempre tenemos que compaginar los tiempos de una obra pública o privada con los que requiere el salvamento de la información y los vestigios arqueológicos que se van encontrando por supuesto que esto supone que debemos ir siempre de la mano con los constructores con los consorcios que están llevando a cabo la obra para no complicar los tiempos de obra pero al mismo tiempo favorecer los hallazgos simplemente para darles una idea de la cantidad de hallazgos ya lo habíamos presentado en el cuadro inicial hemos encontrado 458 mil 730 fragmentos de cerámica desde el tramo 1 hasta el tramo 5 hemos encontrado 305 vasijas completas en proceso de análisis y restauración hemos ubicado del tramo 1 al 5 23 mil 778 estructuras inmuebles pueden ser cimientos plataformas basamentos piramidales o caminos o sacve como llamaban los mayas 23 mil 778 estructuras que han sido registradas que han sido georreferenciadas y que por supuesto hemos tomado la información referente hemos ubicado 373 enterramientos humanos algunos en superficie y algunos también sumergidos en cuevas o cenotes hemos ubicado mil 334 bienes muebles diversos entre cerámica metates lítica bienes relativamente completos y 775 rasgos naturales asociados a contextos arqueológicos como cuevas pozos cenotes o estructuras para la siembra y la canalización de aguas esto les puede dar la idea del inmenso trabajo que eso implica y por supuesto tenemos que estar también haciéndonos cargo de no complicar los tiempos de una obra que por supuesto tiene tiempos muy perentorios tiene que hacerse cargo de la agilidad en el trabajo ¿hay algún hallazgo que vaya a su vista que hay un poco más de tiempo o ya que se ha recordado una ciudad parecida a lo que ya se tiene conocido? El que usted dice es un hallazgo que desapareció en el contexto de un fraccionamiento particular en el estado de Yucatán no es del Tren Maya y si hay hallazgos que pueden requerir regresar a hacer estudios más cuidadosos pero sobre todo aquellos que están en las inmediaciones del derecho de vía en general en general los hallazgos vinculados al derecho de vía ya del tramo uno al cuatro en un 97% hemos dado visto bueno es decir ya no tenemos que regresar a hacer excavación pero sí tenemos un inmenso trabajo un inmenso trabajo en laboratorio en las tareas de restauración y conservación de estos acervos Buen día bueno no me levanto porque están las cámaras atrás Carlos Guzmán de Noticias Veracruz nada más para preguntarle regularmente cuando uno está en la ENA que yo tuve un curso hace muchísimos años se habla del tema de cuántas ciudades o cuántos hallazgos pueden finalmente ser visitados por turistas es preguntarle consultarle en cuanto se abra el Tren Maya cuántos de estos hallazgos tendrían el potencial para que inmediatamente cuando se inaugure el Tren Maya puedan ser visitados por los turistas por ahí se mencionan 21 zonas arqueológicas pero cuántas más podrían sumarse ya una vez inaugurado el Tren Maya antropólogo vinculados al Tren Maya se encuentran alrededor de 45 zonas arqueológicas no todas contarán con recursos adicionales del programa de mejoramiento de zonas arqueológicas promesa porque efectivamente pues el recurso es finito pero todas estarán a la disposición y abiertas para que el público las visite estamos hablando entonces de más de 45 sitios de un total de 194 que están abiertos al público en todo el país estos serían los que inmediatamente que se inaugure el Tren Maya tendría acceso al público exactamente es cuánto sí gracias ahora quedamos ustedes dos también allá atrás tres cuatro quedamos cinco uno del norte que quedó pendiente buenos días presidente jans al azar de noticiero en redes preguntar respecto en el tema de la seguridad social hace un par de años se firmó un convenio por ejemplo con relaciones exteriores para la seguridad social de trabajadores independientes así lo decía el comunicado en el exterior para tener este respaldo con el IMSS ese es el dato que yo tengo preguntar en este tema cómo ha sido desarrollado este punto máxime con esto que se ha planteado aquí por parte de los migrantes de nuestros hermanos hermanas que principalmente están en Estados Unidos y que mandan remesas cómo ha sido esta participación cómo ha sido este aseguramiento si ha tenido éxito números datos qué sé yo lo que se pudiera tener como avance respecto a este respaldo porque es uno de los temas que nuestros hermanos hermanas preguntan mucho y esto porque si se pudiera estar incluso ampliando este tipo de convocatorias tanto para respaldar una institución como lo es el IMSS para fortalecerlo con este tipo de fondos que estarían dispuestos a mandar los hermanos hermanas muchas gracias señor presidente efectivamente hace varios años se hizo un convenio que incluso llevó a que el IMSS tuviera funcionarios trabajando en los consulados mexicanos hubo una erogación de recursos y demás pero la verdad que nunca tuvo buenos resultados entre otras cosas porque producto de la reforma de 1997 se crearon estos mecanismos para justamente poder asegurar a los trabajadores por su cuenta a los trabajadores que no tienen una relación tradicional jerárquica con un empleador sino que trabajan por su cuenta los trabajadores independientes sin embargo durante todo ese tiempo el número de aseguramientos fue muy pequeño en 2019 en agosto fue que hicimos el proyecto piloto para el aseguramiento de trabajadores independientes en general en todo el país es justamente con el que estamos operando la parte de trabajadores de los periodistas por su cuenta en ese sentido también hemos trabajado tanto con el Instituto de los Mexicanos en el exterior y con la dirección de relaciones exteriores la dirección de América del Norte obviamente con el canciller Marcelo Ebrard en cómo desde los propios consulados pues en la red consular que es tan grande en nuestro país se pueden hacer acciones primero para informarle a los migrantes cómo es el aseguramiento había algunos temas digamos de trámite que se tenían que resolver sobre todo cómo hacer el pago uno de los elementos que ellos nos manifestaban es que les venía mejor hacer un pago anualizado y no necesariamente estar pagando mes con mes este aseguramiento es igual al de al de periodistas digamos que incluye la posibilidad de asegurar a sus beneficiarios es decir a su núcleo familiar muchos de ellos que permanecen aquí en nuestro país a veces las esposas los esposos hijas hijos menores de 16 años o incluso los padres y las madres que tienen dependencia económica esto ya se está haciendo hemos estado participando en tres de las jornadas de educación financiera que hacen los consulados pero ya incorporando la posibilidad de los del aseguramiento del piloto la verdad que ha tenido un buen resultado como lo es es un piloto que está permitiéndonos observar cuáles son las necesidades la verdad que tiene ventajas frente a los modelos anteriores que eran honestamente sólo de simulación porque primero solamente era una de las ramas del aseguramiento fundamentalmente la atención médica pero dejaba de fuera algo bien importante que es la pensión la posibilidad de hacer un ahorro para el retiro la posibilidad incluso de poder estar aportando en la subcuenta de vivienda con Infonavit entonces es un proyecto que ha estado dando buen resultado hay buen mucho interés de parte de asociaciones de migrantes que se han acercado y la verdad que con la red consular se está trabajando para que pronto se puedan establecer estos mecanismos no significa tener más erogaciones con los propios funcionarios de la cancillería en las ventanillas de atención y de educación financiera es donde se están haciendo estas promociones y si nos lo permite podríamos presentar en algunos días algo de la información ya con más detalle entonces es un programa piloto todavía en este momento es un programa piloto que se autorizó por el consejo técnico para todos los trabajadores independientes del país no solamente para los migrantes pero sirve para los trabajadores migrantes que siempre han tenido esa aspiración de que muchos de ellos que piensan o están en sus planes regresar a nuestro país pues tener asegurado esa parte de su vida después de haber trabajado tanto en lo que corresponde a la pensión pero también pues en la atención médica que tenía muchos tiempos de espera precondiciones mucha gente empezaba a tramitar su aseguramiento y cuando ya lo iba a lograr le decían ya no te vamos a asegurar porque ahora tienes algunas enfermedades que ya no me permiten asegurarte cosas así eso es lo que el piloto nos está permitiendo digamos que romper esas esas barreras para el aseguramiento de independientes considerando que los trabajadores que están en Estados Unidos muchos de ellos pues trabajan así por su cuenta gracias preguntarle presidente respecto también al tema de migrantes el próximo mes como usted ya ha estado confirmando va a tener una visita a Washington posterior al 15 no sé si todavía si ya se tenga alguna fecha y preguntarle de hecho en la visita que hizo el canciller Marcelo Ebrard a Los Ángeles a propósito de la Cumbre de las Américas en un encuentro con migrantes le pidieron a él al canciller una reunión en este mes próximo que usted estará en Washington con migrantes algún tipo de representación algún tipo de encuentro con ellos así como usted ha estado comentando pues que si hubiera la viabilidad ha estado haciendo usted mensajes pero ellos lo que piden es un encuentro usted ve viable que en su visita a Washington pueda tener este encuentro con ellos pues lo vamos a analizar yo la verdad tengo comunicación permanente con los migrantes en general porque hay muchas organizaciones hay asociaciones de paisanos y pues es complicado el poderse reunir con todos pero constantemente tengo información de lo que sucede la atención en los consulados los problemas que hay en cada consulado también diferencias de grupos tengo información y lo que más importa es que se sientan protegidos defendidos por el gobierno de México por su gobierno y eso lo estamos haciendo cada vez es más el respeto a los migrantes en Estados Unidos a nuestros paisanos y cuidamos de que no haya maltrato de que no haya discriminación y ya lo he dicho aquí y lo repito no vamos a permitir que ningún candidato ningún partido con propósitos electoreros en Estados Unidos utilice como piñata a los mexicanos a nuestros paisanos y a los migrantes en general ya se terminó ese tiempo de que se guardaba silencio porque hay grupos muy racistas que utilizaban la xenofobia el odio a extranjeros para obtener votos eso lo hemos estado combatiendo y lo vamos a seguir combatiendo eso es lo fundamental y que se regularice su situación migratoria son los temas básicamente entonces decirle a los paisanos que aunque yo no pueda reunirme no es que no lo desee sino hay ciertas circunstancias de todas maneras ellos están representados en su gobierno es un gobierno que defiende sus derechos y que defiende al pueblo de México y a nuestra nación todavía no está definida la fecha va a ser en julio parece que en la segunda quincena del mes todavía no hemos podido definir la agenda sobre los temas que vamos a tratar y ya lo expliqué en una ocasión además de los asuntos que nos importan tanto al gobierno de Estados Unidos como al gobierno de México que tiene que ver con nuestros pueblos vamos a tener tiempo de conversar con el presidente Biden sobre temas que tienen que ver con el continente y con la situación en otras regiones del mundo y también hablar de experiencias que tienen que ver no sólo con lo material sino también con lo místico en el entendido que no sólo hay que buscar el bienestar material sino también el bienestar del alma hay muchas cosas que vamos a tratar a tratar él ha sido muy respetuoso ahora en la teleconferencia que tuvimos para asuntos de medio ambiente terminé terminé aquí la conferencia este diálogo circular con ustedes se prolongó y apenas llegué cuando me tocaba intervenir y él ya había estado un tiempo había escuchado a jefes de estado de gobierno y me esperó y ya fue la última participación que escuchó ofreció disculpas y se levantó pero antes dio una especie de conclusiones sobre la reunión y fue muy respetuoso con México fue al país al que se refirió el presidente Biden por eso le tenemos este mucho respeto estimación y sabemos que van a seguir siendo muy buenas las relaciones entre el gobierno de Estados Unidos y nuestro gobierno presidente a propósito de este momento que se está viviendo el día de ayer ya se mencionaba aquí el triunfo de Petro en Colombia toda esta ola de izquierda de gobiernos progresistas de candidatos progresistas que se están ganando no está por demás decirlo y hay varios análisis varios aspectos de lo que se está viviendo en Latinoamérica el liderazgo que usted tiene incluso la influencia que se tiene de nuestro país en particular de usted con el liderazgo que ha tenido de esta influencia y que ahora comenta que en esta reunión con Biden que tocará diversos temas incluso a nivel continental yo le insistiría en este tema presidente porque de Assange preguntarle concretamente porque acaba de ya de firmar la extradición Gran Bretaña a Estados Unidos y bueno pues ya se ha dado mucho contexto cuál es la situación de Julian Assange este periodista pues de ejemplo ejemplo mundial y que prácticamente está en vilo su vida aún con estas todavía más con estas decisiones preguntarle si así como en su momento usted nos compartió la carta que entregó a el entonces presidente Trump ahora usted pudiera estar haciendo intervenir interceder mejor dicho ante Joe Biden para esta situación en favor de Julian Assange y finalmente presidente esa es otra para aprovechar el día de ayer en Hidalgo bueno pues hay manifestantes en contra de un basurero incluso ayer hubo un asesinato de uno de estos activistas están en plantón porque dicen que es un relleno que pues llegarían eventualmente cosas tóxicas pues contra el medio ambiente ya hay un muerto y acusan al alcalde al presidente municipal ellos piden esta intervención de lo que se esté revisando preguntarle si se comentó en la mesa de seguridad de esta mañana sería cuanto presidente y le agradezco le agradezco que me haya dado la palabra en el caso de Julian Assange nosotros en efecto al finalizar el gobierno del presidente Donald Trump solicitamos que se le exonerara porque es un preso de conciencia es injustamente tratado su delito entre comillas fue denunciar violaciones graves de derechos humanos en el mundo de además intromisión del gobierno de Estados Unidos en asuntos internos de otros países eso fue lo que hizo a Sánchez es el mejor periodista de nuestro tiempo en el mundo y ha sido muy injustamente repito tratado peor que delincuente esto es una vergüenza para el mundo el trato que le han dado a este periodista muchos no saben de que lo que hizo fue con una investigación poco ortodoxa recogió los cables los informes de embajadas de Estados Unidos en donde se hablaba de actos de intervencionismo y de crímenes cometidos de flagrantes violaciones a derechos humanos no sólo textos sino imágenes entonces lleva ya muchos años preso yo esperaba que la justicia en el Reino Unido lo protegiera sin embargo fue muy decepcionante el que lo estén enviando a Estados Unidos condenarlo a vivir de por vida o estar de por vida en la cárcel enjuiciado entonces y las libertades vamos a quitar la estatua de la libertad de Nueva York vamos a seguir hablando de democracia vamos a seguir hablando de protección a los derechos humanos de libertad de expresión yo quiero ya que se trató el tema plantear que sí voy a pedir al presidente Biden que se atienda este asunto estoy consciente de que va en contra de grupos duros severos que hay en Estados Unidos como en todos los países pero también debe de prevalecer el humanismo México le abre las puertas a Sánchez en el caso de que se resuelva liberarlo hay mecanismos para hacerlo cuando le escribí al presidente Donald Trump recuerdo que él estaba por terminar su mandato y de conformidad con las leyes de Estados Unidos tienen esa facultad los presidentes para emitir decretos para liberar a presos para indultar es una facultad de los presidentes me gustaría antes que a ver si conseguimos una imagen de la información que se difundió a través de esta investigación de la Sánchez sobre cómo se asesinó a unos periodistas a ver si se consigue creo que fue en Irán o Irak entonces esto es lo que produjo la persecución Naciones Unidas debe pronunciarse todas las organizaciones de defensa de derechos humanos no puede haber silencio sí muchos la mayoría porque son apéndices del poder sí desde luego el Gracias. 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 Esto es por lo que está y hay muchas otras informaciones. Bueno, sí, se vio hoy en la mañana y se va a hacer la investigación completa. Aquí también aprovecho para decir que tenemos información ayer por la tarde noche de unos asesinatos en Urique, al parecer de dos sacerdotes jesuitas. La información que tenemos hasta ahora, hasta las cinco de la mañana, es que entraron a la iglesia de Urique persiguiendo a una persona, lo asesinaron, salieron los sacerdotes y al parecer también ellos fueron asesinados, estamos ahora atendiendo este asunto. Urique está en la sierra de Chihuahua, de Krill hacia adelante, por Témoris, por Chinipas, es una zona de bastante presencia de la delincuencia organizada. Parece que se tiene ya información sobre los posibles responsables de estos crímenes, es lo único que conocemos, estamos trabajando en eso. ¿Qué tal, presidente? Buenos días, Jorge Chaparro del diario La Razón. Perdón, preguntarle en torno a esta descentralización de las dependencias federales que había anunciado ya hace algún tiempo, ¿cómo va en este asunto? ¿En qué porcentajes se han ya transferido estas oficinas y sobre todo las responsabilidades hacia las entidades que había usted mencionado? Sí, me hace favor. Pues se ha avanzado. Hay ya descentralización en salud, ya la Secretaría de Salud está en en Acapulco, el doctor Jorge Alcocer. ¿Puedes explicarlo? Y ahora seguimos. Sí, muchas gracias, señor presidente. De inicio los invito a que conozcan el lugar, pero más que todo conozcan Guerrero y su estado de salud. Esta donación que se hizo por el gobierno anterior es de un edificio inteligente que está en la costera, que está en lo que se conoce en frente de la tradicional playa de Hornos, muy cercana del centro y tiene las condiciones para albergar prácticamente a toda la secretaría en su amplitud. Esto ha sido por etapas, ha sido por condiciones de respeto a los trabajadores que deciden en una situación, algunos residir ahí, otros temporalmente, pero la situación de respeto para todos los trabajadores se ha mantenido y desde luego para los trabajadores de salud que en forma continua estamos. Digo estamos porque yo también tengo que venir aquí al menos dos días a la semana a estar en trabajo que se realiza aquí en diferentes oficinas en ciudadanos en cuanto a la presidencia y a otras que se requieren todavía y no han estado en el contexto de ser totalmente por vía de transmisión foránea. Este es un sitio que nos ha permitido y tenía razón el señor presidente cuando se le señaló, bueno, ¿y por qué a Guerrero?, ¿por qué a Chilpancingo? De inmediato cambió Acapulco porque es un centro de comunicación para lo que estamos viendo hoy y en concreto y con esto termino, es un centro Acapulco de mucha vida, de mucha comunicación y de facilidades mayores que en Chilpancingo para poder ir a Oaxaca y poder desplazarnos hacia los restantes estados del sureste que comparten las condiciones sociales, las condiciones de derechos y las condiciones de atraso, entre otras cosas, con lo que viene siendo el sureste en la cual se está trabajando y en salud lo estamos haciendo. El edificio de referencia ya dio cabida de inmediato prácticamente a todo el Insabi, que es un instituto muy amplio y que lo pueden encontrar ustedes ahí cuando no está en la montaña o cuando no está en los lugares más remotos, que son los que estamos hablando todos los días, en especial en la salud. Y desde luego también ahí está lo que representa a COFEPRIS, no completo, lo digo como un ejemplo, porque COFEPRIS tiene también una situación en todo el país que le permite estar algunos días ahí. Con atención, lo ejemplifico, por ejemplo, a la basura. El problema de la basura es un problema que repercute directamente en la salud y en la ciudadanía y que requiere desde luego una integración que se está haciendo ahí como primer ciudad que se atiende esto en Acapulco. Y así progresivamente los invitamos y les mantendremos en la atención de lo que se les ofrezca. Muchas gracias. Perdón, señor secretario. ¿Tendrá el monto que ha representado para la dependencia este traslado? ¿El monto? ¿El monto económico? Sí, ahí sí quiero señalar una situación muy especial, muy particular, que ejemplifica la bondad de la población. Y estoy refiriéndome no sólo a los trabajadores, sino a las familias de los trabajadores. Progresivamente han puesto mucho de su empeño, de su decisión y desde luego de su convicción de que esto es lo que requiere la salud de nuestro país. Es un giro de sitio para facilitar muchas de las acciones y presencia en lo que ya señalé. Y desafortunadamente Acapulco, como ejemplo donde está la sede, pues es un desarrollo total, importante, mundial, pero de interés hacia el turismo, un interés importante también. Pero de inmediato nos dimos cuenta que el interés para construcción de sitios de habitación para aquellos que lo tienen temporal o que desde luego toman esa decisión con su familia ha sido desde luego difícil, porque no hay esta situación, aunque ya se empieza precisamente a trabajar por diferentes razones en ello. Y yo estimo que antes de que termine este mandato, estos seis años, tendremos ya estabilizada la población que va a estar ahí viviendo. Pero además sí nos da la oportunidad a ir contratando, se ha contratado alrededor de un 20 por ciento de trabajadores originarios de la región. Por ejemplo, tenemos de Oaxaca inclusive y desde luego del propio Guerrero. Pero esto desde luego, reitero, señala que la gente participa, la gente lo toma en bien, porque realmente la ciudad aquí de la Ciudad de México complica mucho el que estén viniendo tan frecuentemente aquí. Y queremos hacer esto de acuerdo a los derechos, repito, de la gente, inclusive dando oportunidad a nuevos colaboradores de la salud, como debe ser. Gracias. Es importante señalar que el que esté la Secretaría de Salud en Guerrero, pues es poner la Secretaría de Salud en uno de los estados más pobres de México y poder estar cerca de los otros dos estados con más pobreza, Oaxaca y Chiapas, toda la costa y la sierra del Pacífico. Yo creo que esa región es la de más abandono en materia de salud y por eso se decidió estar allá, tenemos que cambiar la forma de actuar de las instituciones y lo estamos logrando. de que el gobierno no son oficinas donde llegan funcionarios que no se les puede llamar servidores públicos, sino funcionarios que llegan a las 10 y salen a las 2 y si acaso regresan una o dos horas a la oficina, por lo general ya no regresan y se trabaja de lunes a viernes. Entonces, eso puede aceptarse en condiciones de normalidad, pero no en tiempos de transformación. Es territorio, no escritorio. También ya se logró el que se traslade la Secretaría de Energía, que está en Villahermosa, eso fue la primera, gracias a eso la Secretaría de Energía está constantemente supervisando la construcción de la refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, y no deja de atender otros asuntos de la Secretaría, pero todavía no terminamos con este proceso. La idea es que se quede en la Ciudad de México Hacienda, Gobernación, Relaciones Exteriores, Marina y Defensa, nada más, y que el resto de las secretarías se vayan a los distintos estados. Se detuvo esto por la pandemia, pero ya vamos a continuar. Hace unos días yo me equivoqué y dije que de 100 compromisos que había hecho en el Zócalo había cumplido 99 de los 100, he cumplido muchos más que no estaban en los 100, pero de esos 100 no son 99, son 98, que es lo de Ayotzinapa y precisamente lo de la descentralización, que no hemos podido cumplir. Todo lo demás ya o se cumplió o está en proceso. ¿Han enfrentado resistencias, presidente, por parte de los trabajadores o de algunos grupos de poder anterior? No, 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 la verdad que los trabajadores al servicio del Estado se han portado muy bien, sean oficinistas, sean maestros, sean médicos, sean electricistas, sean petroleros, todos. Estamos rescatando a México con los trabajadores y no hemos tenido ningún problema y no han habido despidos y hemos procurado mejorar la situación laboral de los trabajadores y muchos, 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 muchos están entusiasmados, trabajan por convicción. Señor presidente, si me permiten otro tema, preguntarle, se detectó que en la Secretaría de Salud precisamente hay subejercicios, pero no es la única dependencia que tiene menor gasto. Preguntarle si es una orden de su gobierno reducir el gasto en este momento o si hay alguna contrariedad que esté obligando al gobierno a llevar un gasto más lento a principio de año. Al contrario, estamos pendientes porque no hay subejercicio. A ver si me pueden mandar de favor la hoja de gasto, el último corte de programas… Juan Pablo, vamos acorde con el programa y lo que queremos es que no haya déficit. Ya no es el tiempo de antes, de que no se trabajaba, ahora tenemos que estar autorizando transferencias de recursos para que las obras no se detengan, porque se está avanzando. Bueno, necesitamos, por ejemplo, más recursos que ya estamos consiguiendo para la refinería de Dos Bocas, más recursos para el Tren Maya, más recursos para la presa de Santa María en Sinaloa, afortunadamente no se ha caído la recaudación y nos está ayudando lo del aumento en el precio del petróleo, porque aun cuando ese excedente se está destinando una parte para que no aumenten las gasolinas, el diésel, los energéticos, todavía nos queda ahí una cantidad de recursos, porque el petróleo está en promedio en 110 dólares el barril. Entonces, nosotros calculamos que este año sólo por la venta de petróleo vamos a tener alrededor de un billón 300 mil millones de pesos. ¿Cuánto significa esto? Pues como el 25 por ciento, 20, 25 por ciento del presupuesto nacional. No, no, hay que descontarlo, pero sí tenemos en el balance un excedente. Entonces, estamos trabajando para que se cumpla con todos los programas, este programa de salud. Lo tenemos que tener para el año próximo. ¿Qué significa? Que estén en buen estado los centros de salud, las unidades médicas, los hospitales de segundo nivel, los hospitales de especialización, que no falten los médicos generales, que no falten los especialistas, que se atienda los siete días, las 24 horas, que no falten los medicamentos, los estudios clínicos, que se regularice a todo el personal de salud, que no haya trabajadores contratados de manera eventual, sino que todos tengan su base, que sea un servicio universal, gratuito, gratuito, que se vaya a un hospital si se requiere ser atendido, se hagan todos los estudios, se haga una intervención quirúrgica si es necesaria, se entreguen todos los medicamentos y no tenga el mexicano que pagar nada. Ese es el ideal, el sueño que queremos convertir en realidad el año próximo. Por eso vamos a estar aquí los martes y nos estamos reuniendo permanentemente para ver este asunto, que no falten los medicamentos, que lleguen las medicinas hasta el más apartado, rincón de nuestro país, donde se requieran. Es un desafío, como lo mismo, llevamos cerca de mil 600 sucursales del Banco del Bienestar Constituto, construidas, pero son dos mil 700, a finales de este año vamos a estar con 2 mil, un poquito más a mediados del año próximo, las dos mil setecientas, y no es fácil. El domingo fuimos a Coatlán del Río, en Morelos. No estamos hablando de la montaña de Guerrero, es Coatlán. Sí, está en límites con Guerrero, pero está a dos horas y media de aquí. Bueno, pues no hay internet en la cabecera municipal. Entonces, para que funcione el banco necesita tener comunicación de internet. ¿Quién nos ayudó y nos está apoyando? En otros casos la Comisión Federal de Electricidad para que con satélite se pueda llevar a cabo la comunicación. Entonces, el internet mismo tenemos que cumplir para que en todas las comunidades de México haya internet. Por eso tomamos la decisión de comprar acciones en Altán para quedarnos como socios mayoritarios. Entonces, ya tiene el gobierno, el Estado mexicano, el pueblo de México, un sistema de comunicación que no tenía, desde que se entregó teléfonos de México no había. Porque ahora se tiene ya un sistema de telecomunicación, claro, mixto, porque hay también participación privada. Hay empresas que tuvieron confianza porque nosotros no podíamos participar si no contábamos con la mayoría de las acciones, es decir, si no era el Estado socio mayoritario lo que nos permite manejar la empresa, tener más asientos en el consejo y los inversionistas privados, que ya estaban en la empresa, nacionales y extranjeros, aceptaron, nos dieron su confianza, para que nosotros manejemos la empresa, porque ellos saben que ya no hay corrupción y que se actúa con eficiencia. Entonces, eso nos permite tener una red ya para cubrir el 70 por ciento de las poblaciones, o el 70 por ciento de la población del país con internet, eso es lo que abarca esta empresa, 70 por ciento, nos falta el 30. Tenemos que instalar de aquí al año próximo mil antenas y poner en funcionamiento varios kilómetros de la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad. Pero bueno, estamos en eso y tenemos mucho trabajo, bastante trabajo y la idea es no dejar nada, nada, nada en proceso, terminar todo. Mucha gente no sabe, pero en esta ocasión nos quitaron, porque fue una reforma que se llevó a cabo dos meses, o sea, que no van a ser seis años, van a ser cinco años, diez meses. Entonces, durante mucho tiempo, siglos, los presidentes terminaban a finales de noviembre, 30 de noviembre, y la toma de posición del nuevo presidente era el primero de diciembre, ahora yo voy a terminar el 30 de septiembre del 24, son dos meses. Pero bueno, tenemos que seguirnos aplicando y decirle a la gente que nos sigan ayudando como lo están haciendo, nos están apoyando mucho. La gente está muy contenta porque están viendo resultados. Por ejemplo, este fin de semana que inauguramos estas sucursales del banco, nos tocó inaugurar el domingo una en Iztacalco, viene a Magdalena Michuc, es una sucursal grande que va a atender a muchísimos beneficiarios de los programas de bienestar, adultos mayores, becarios, los jóvenes construyendo el futuro, personas con discapacidad, sin comisiones. Y va a ser el banco con más sucursales y con más recursos destinados a la población, porque ya este año el banco va a manejar cerca de 500 mil millones de pesos, pero para el 24 va estar muy cercano a los 800 mil millones, cuando se tengan todas las sucursales del banco. Gracias. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Aquí está, mira. Este es el avance ahora, el avance hasta… ¿qué fecha es? 15 de junio, 43.3, y en el mismo periodo del año pasado el avance 40.1. Entonces, vamos de acuerdo al programa, que hay a mitad del año casi la mitad del presupuesto de ejercicio. Esto lo cuidamos mucho para no tener problema. Miren lo que les decía, los programas sociales, 443 mil millones. Nunca en la historia de este país se había dedicado tanto a la gente. Para que tengan una idea, hay 35 mil viviendas en el país aproximadamente, de acuerdo al censo, 35 millones de viviendas y se está llegando ya casi al 80 por ciento de las viviendas, como a 30 millones, porque 25 son los que reciben cuando menos un beneficio, les llega un programa, y como cinco que también reciben sus ingresos del presupuesto, son maestros, médicos. Pero el 20 por ciento restante también es atendido, porque se impulsan actividades productivas. Todas las obras, todas las obras que estamos haciendo, la mayoría de las obras se hacen con empresas, estamos cuidando que sean empresas mexicanas que generan empleos. Entonces, sí hemos cuidado el que el presupuesto le llegue a la gente. Esta es la clave. Por esto es que no han podido los conservadores, ni con la guerra sucia, no se puede transformar un país, no se puede llevar a cabo un cambio de fondo si no se cuenta con el apoyo del pueblo. No se transforma un país sin el respaldo del pueblo. Y para que el pueblo respalde a su gobierno, su gobierno tiene que estar al servicio del pueblo. Esto que van a entenderlo los que ni siquiera respetan al pueblo, menos se puede decir que quieran al pueblo. No, ellos se sienten superiores y sabiondos. Por eso se desesperan. ¿Cómo es posible que triunfe y se mantenga un movimiento popular? Y entonces los calificativos de manera despectiva, populismo, paternalismo, ignorancia, no entienden nada, por por más que trate uno de ayudarlos. Ahora sí que lo que Natura no da, Salamanca no otorga. Esto es, ahora que gana Gustavo Petro en Colombia, a ver si pones, hay uno que dice en las redes, porque no hay que perder el sentido del humor, no hay que enojarse. Hay uno que saca un pasaporte y dice, me voy de Colombia y un mexicano le contesta algo, le dice, pero te vas, porque así decían aquí y no se fueron. Algo parecido. Y hay otro de una bicicleta, es buenísimo. Porque el conservadurismo está muy molesto, hasta vargasllosa. Pero eso es lo mismo, es el racismo, el clasismo lo somnubila. Bueno, dice Vargasllosa, dice Vargasllosa, votó mal el pueblo de Colombia o votaron mal los colombianos, algo así. Un menosprecio al pueblo, porque yo creo que ahora en España le dieron un título nobiliario, es conde o no sé quién, duque. Pero a ver, busca, cuando menos el de la bicicleta, está el del pasaporte, pero a ver si no está el comentario también del mexicano. Ayer lo vi, cuando tengo tiempo. El de la bicicleta es bolsas, bolsas, maletas. Bueno, y si no lo tienen ustedes ahí, ¿por qué no se lo pasan?, compartan. Es que si no lo vemos aquí, la gente no alcanza a informarse bien, porque en los medios convencionales no pasa nada. A ver. Las maletas baratas para Marben, las maletas a los bolsos, para los que se van del país, las maletas baratas. Sí llevo las maletas, sí llevo las maletas para los que se van del país, las maletas para Marben, las llevo las maletas, las maletas baratas, las maletas para los que se van del país. Gracias. 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 Buenos días, señor presidente. Le saluda Santiago Vizcarra, del noticiero Évora Informa. Vengo de la ciudad de Huamuchi, Sinaloa. Y en la formación personal, presidente, que he recibido, me han enseñado a honrar a mis autoridades. Y antes de plantearle mi inquietud, permítame de todo corazón honrarla, bendecir su vida, su familia, todo lo que lleva su nombre y su equipo de trabajo. Presidente, en Sinaloa, como bien es sabido, está afectando muy duro la sequía. Y le voy a hablar particularmente en la región de Évora, formada por Mocorito, Salvador, Alvarado y Angostura. Estamos pasando una crisis precisamente por la escasez del vital líquido. Con decirle que en Mocorito se han sacado dos de los cinco pozos que abastecían a la población, a este pueblo mágico. La presa Eustaquio Buena, que se encuentra en la ciudad de Huamuchi, presenta un nivel bastante bajo, entre el ocho y nueve por ciento aproximadamente se encuentra de su capacidad de almacenamiento. Y presenta también un nivel de asolve muy elevado. Tan es así que si yo bebe mucho, no hay forma de donde almacenar el agua y se le hacen desfogues por temor a que haya un desfogamiento, etcétera. Y regresamos otra vez al mismo problema de siempre. A lo largo de muchos años hay líderes, luchadores sociales que han impulsado la creación de una nueva presa, porque dicen los técnicos que es más económico hacer una nueva que desasolvar la que ya se tiene en la ciudad de Huamuchi. Entonces, presidente, el proyecto que han impulsado estos luchadores sociales se llama Presa de Piedra Labrada, que se pudiera ubicar aguas arriba del municipio de Moncorito, pueblo mágico, y generaría un sinfín de beneficios. Número uno, abastecer del vital líquido para el consumo humano y uso doméstico. Dos, garantizar el abasto para el uso ganadero. Que le abro un paréntesis rapidito, que la ganadería, particularmente Moncorito y Salvador Alvarado, tiene una tendencia a la baja, se han reducido 50 por ciento los productores creadores de ganado, precisamente porque la pastura y los granos están muy caros y no es cuestionable a los ganaderos continuar con esta actividad que le ha dado identidad no solamente a Sinaloa, sino a nuestro país. Tres, otro beneficio que podría generar esta obra es garantizar el abasto para el uso agrícola y podría, presidente, con la suficiente agua lograr que se conviertan las tierras de temporal a la modalidad del riego y que con lo suficiente vital líquido que se haga no solamente un cultivo, sino dos en el año. Usted ha hablado mucho de que en México se produzca lo que nosotros consumimos para hacerle frente a la inflación y, bueno, Sinaloa es un estado que, como bien es sabido, considerado como el granero de nuestro país. Señor presidente, en concreto la pregunta que quiero plantearle en esta mañana es la siguiente. El agua es un derecho humano y la autoridad o el gobierno tiene la obligación de garantizar las condiciones para que esto se lleve a cabo, para que se pueda ejercer este derecho humano. Y la pregunta concreta es, señor presidente, ¿usted está dispuesto, su gobierno está dispuesto a voltear a ver a este proyecto y realizar la obra en el corto y mediano plazo? Esa sería mi primera pregunta. Bueno, habría que ver el estudio. Es ya muy difícil que podamos iniciar una obra nueva, porque no queremos dejar obras inconclusas. Entonces, en Sinaloa tenemos el compromiso de terminar la presa de Santa María y el distrito de Riego, de esa presa. Es una inversión de 10 mil millones de pesos, llevamos 55 por ciento de avance. En la presa nos falta avanzar más en el distrito de Riego, que debemos llevar como… no, muy poco, apenas estudios, 5, 10 por ciento, pero queremos terminarlo antes de que concluya el gobierno. Y luego en la presa Picacho, bueno, la presa Santa María incluye también turbinas para generación de energía eléctrica, es para control de agua y también para riego y abasto de agua para Rosario y otros municipios del sur de Sinaloa. Y la presa. Y la presa Picacho también en el sur, pues es la que le está dando agua. Nosotros hicimos ahí el acueducto para que no le falte agua a Mazatlán. Y también ahí estamos construyendo un distrito de Riego, ahí sí llevamos un avance como de 40 por ciento. En los dos distritos de Riego estamos pensando en cuando menos 60 mil hectáreas de riego. La de Picacho también va a tener turbinas para generación de energía eléctrica que vamos a dejar funcionando. Y algo muy importante, un acueducto para llevar el agua a Concordia, Sinaloa, que no tienen agua. Entonces, vamos a revisar tu propuesta, a ver qué hay. Seguramente ya debe estar el estudio y nosotros te respondemos. Una vez que se conozca bien, si es viable, técnicamente, desde luego que hace falta, pero si es viable, si tenemos el presupuesto y si nos alcanza el tiempo. Gracias, presidente. Finalmente, quiero plantearle otra cuestión. El río Mocorito ha sido explotado por la extracción de material pétreo y se ha destruido una reserva ecológica. Le invito también a que cheque ese dato, si es tan amable. Y la segunda cuestión que quiero plantearle, presidente, es que hay una gran cantidad de pacientes que antes de que iniciara la oferta de la pandemia y durante el proceso de la pandemia, que fueron diagnosticados con cáncer. Se atendieron, son derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social y tenían la esperanza de que una vez que les dijo el médico, tienes esa enfermedad, que se iban a atender en el instituto. Y cuando fueron a recibir las quimioterapias, les dijeron, no tenemos medicamento, cómpralo tú, paciente, en una farmacia particular, pides una factura a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, la traes a un departamento correspondiente y en un lapso más o menos de los tres meses te vamos a reembolsar el recurso. Hubo personas, señor presidente, que vendieron sus propiedades, un solar, en fin, su vehículo, con la fe de lograr una mejor calidad de vida. Han pasado más de dos años aproximadamente y no se les ha reembolsado absolutamente nada, presidente. Y hay padres de familia que tienen niños pequeños que no pueden trabajar de manera normal, como lo hacían antes, porque no pueden hacer fuerza, porque tienen que cuidarse del calor. Y vaya que hace calor allá en Sinaloa. Entonces, la pregunta es, señor presidente, ¿se les va a reembolsar el recurso que el mismo Instituto Mexicano del Seguro Social les dijo a los pacientes? Le invito a que también revise ese tema, porque hay muchos, muchos de ellos que en nuestro programa nos han hablado, nos han reportado y de hecho hemos sacado reportajes que están ahí en nuestra página, en las plataformas. Y la pregunta es esa, ¿se les va a atender a estos pacientes?, porque también la salud es un derecho humano, presidente. Muchas gracias. Sí, desde ahora. Aquí está el director. A ver. Gracias, gracias, presidente. Sí, vamos a revisar el tema de los reembolsos, porque tienen que ser cubiertos y tienen que ser cubiertos a la brevedad. En el caso de Sinaloa, con muchos lugares, la penetración de muchas empresas en áreas sustantivas de la atención médica fue igual, en particular las famosas centrales de mezcla, que eran las que se ocupaban las instituciones justamente para poder atender los casos de quimioterapias. En el caso de Sinaloa, justamente se está construyendo una central de mezclas propia, que es como debía haber ocurrido siempre, pero con todo gusto vamos a revisar lo de los reembolsos, porque si fueron llevados conforme a lo que corresponde, pues se tienen que pagar, desde luego. Y hoy mismo podemos darles una información al respecto. Sí, hoy mismo vamos a darles la información de cuántos reembolsos están pendientes en el caso de Sinaloa y las fechas de su pago. Sí, claro, si no, es un compromiso, desde luego. Que va a ir alguien a Mocorito. Sí, hoy mismo le pediremos a la doctora Tania Díaz que pueda estar en Mocorito hoy con los pacientes y sobre todo con los derechohabientes que tuvieran pendientes los reembolsos para poderles dar una fecha de pago por parte de la delegación. Gracias. A los que tú conoces que va a llegar hoy la directora del Seguro, allá a Mocorito. Mocorito se le conocía como la Atenas de Sinaloa. ¿Esa fue en un municipio, presidente? Sí, toda esa región, conozco muy bien. Además, ahí se elaboraba una de las mejores revistas de arte durante mucho tiempo. Ah, aquí está el del pasaporte, es buenísimo esto. Ganó Petro, me voy a buscar nuevos rumbos. Adiós, Colombia. Es que estos se acuerdan que pasó aquí. Y miren lo que le contesta un mexicano, tú sí cumplirás tu palabra y te irás de Colombia o serás como los miles de personas que dijeron lo mismo cuando ganó AMLO aquí en México y que aún estamos esperando, bueno, ya, que cumplan. Nada más para lo de Colombia, miren, es muy importante el avance del movimiento progresista, pero dos acotaciones, una, que México aún con su buena fama de manejo en política exterior, que viene de tiempo atrás, nada más pensemos lo que hizo General Cárdenas con miembros de la comunidad judía, con los refugiados españoles, lo que hizo el presidente López Mateos que se opuso a la expulsión de Cuba de la OEA y México fue el único país de América que se solidarizó con la Revolución Cubana. Y luego lo que hizo el gobierno de Luis Echeverría en la protección de refugiados chilenos, argentinos, uruguayos, o sea, de cuando las dictaduras del cono sur. Entonces, la política actual de México no es nueva, se había olvidado durante el periodo neoliberal, porque también en eso se retrocedió. Bueno, pero no aspiramos nosotros a ningún liderazgo, queremos una relación de todos los pueblos y de los gobiernos de América horizontal, no una política exterior protagónica, sino buscando, y este es el segundo punto, la integración y la hermandad de todos los pueblos y de todos los gobiernos de América. Lo que planteaba Bolívar, pero buscando también la unidad con Canadá y con Estados Unidos. Una América unida, una región del mundo que se fortalezca precisamente por actuar de manera coordinada, integrada, con respeto a las soberanías de cada país sin dominios hegemónicos. Eso es lo que deseamos. Y en la medida que los pueblos, como está sucediendo, ahí sí, de América vayan optando por la justicia, por la democracia con dimensión social, porque los conservadores dicen democracia, pero es tratos sin demos, esa es su democracia, poder sin pueblo. Y la democracia es kratos y demos, poder y pueblo, poder del pueblo. eso es lo que está pasando en la actualidad, un gran despertar ciudadano, una toma de conciencia, un cambio de mentalidad y yo espero que esto siga sucediendo. la historia lo dirá. Buenos días, señor presidente, buenos días, miembros del gabinete. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Mi primera pregunta es en relación al Tren Maya. el día de hoy hay una nota en el diario Reforma de un espeleólogo que dice que se llama Octavio del Río. Él, este señor, dice que debe Lina ya parar la obra del tramo cinco, porque hay 58 posibles sitios paleontológicos en esa región y no sería posible, no sé qué opinión tengan de esto y si no sería posible que viniera aquí y viera todo lo que se está haciendo, lo que están haciendo con el Tren Maya y explicarle a este señor y él quiere que se cambie el trazo, que se detenga en él y no sé por qué el tramo cinco es el que siempre es cuando hay sitios arqueológicos en toda la ruta, pero es en el tramo cinco donde les da mucha preocupación. Entonces, si pudieran saber la opinión de usted y si se le podría invitar a este señor. A ver, tú puedes platicar sobre los vestigios arqueológicos del tramo cinco en comparación con los otros tramos. Por ejemplo, lo que significa en vestigios arqueológicos el tramo tres. Sí, miren, sin duda alguna el tramo que tiene la mayor cantidad de vestigios y por eso el presidente nos lo encargó de manera muy particular es el tramo tres. Hay miles de vestigios arqueológicos de estructuras, cimentaciones, restos de lo que pudieron ser áreas habitacionales por miles, sobre todo muchos vestigios de superficie. El tramo cinco representa en primer lugar una dificultad en el sentido de que el tramo se ha cambiado en tres ocasiones, el trasto, por diferentes motivos que a mí no me corresponde dilucidar. Este tramo no presenta esta densidad de vestigios arqueológicos, efectivamente lo que sí presenta es un conjunto de cuerpos de agua y cuerpos cavernosos que debemos cuidar. Ya se ha documentado cómo distintas poblaciones, como particularmente Playa del Carmen, han afectado sensiblemente el acuífero maya y eso no tiene absolutamente nada que ver con el tren maya. Efectivamente, hemos trabajado de la mano con el consorcio Grupo México y también con la Secretaría de la Defensa Nacional que se ocupa de la parte norte de dicho tramo. Hemos prospectado los distintos trazos que se nos han dado y estamos esperando que se reinicien las obras. No sé por qué digan que el INAH suspenda un tramo que de momento está en espera de que se resuelvan situaciones de amparo. Entonces, me parece muy simpático. Ahora, invitar a Octavio y a todos los espeleólogos a que platiquemos allá. Nuestro director en Quintana Roo, Margarito Molina, ha estado permanentemente en comunicación con los espeleólogos para que nos ayuden sin duda alguna a la investigación y el cuidado de los vestigios que pueden aparecer en cuerpos cavernosos, en cenotes, en oquedades, que son característicos de esta parte oriental de la península de Yucatán. El INAH está muy acostumbrado a acompañar obras públicas y privadas y a encontrar junto con los ingenieros y constructores y junto con las instituciones también de carácter ambiental soluciones. Y sin duda alguna las vamos a encontrar en cuanto se retome la obra en este tramo que efectivamente es también muy sensible porque es todo el área hotelera que viene desde Cancún hasta Tulum. hay una serie de temas inmobiliarios que no le corresponden al instituto pero que tomamos nota de que están ahí presentes. ¿Es cuánto? Mande usted. ¿Se necesita cambiar la ruta? En este momento no lo hemos determinado, ya lo estaremos considerando nuevamente en el momento en que se retome la obra, se retome el trabajo. ¿Es cuánto? ¿Por qué el instituto no se adelanta para que no haya niños o haya yardos que venían a hacer una modificación de la ruta? ¿Por qué se va a ir a la paga de la toga? No, no, el instituto sí se adelanta, por eso les acabo de señalar que hay un conjunto de oquedades, de cuerpos cavernosos, de cenotes que estamos precisamente cuidando y en el momento en el que las obras se lleven adelante se verá si es preciso hacer alguna clase de ajuste. Por lo pronto, en los tres tramos que nos han señalado hemos establecido en dónde tenemos que hacer investigación y cuidado de los vestigios y en los tres tramos tenemos cuáles son los puntos de alerta en donde tenemos que encontrar soluciones adecuadas. ¿Por qué ha dicho todo hasta ahora? ¿En el tramo 5 se requeriría a un ajuste de la ruta? Es que, a ver compañía, en el tramo 5 ya ha habido tres ajustes de la ruta y ahora hay una suspensión. Entonces, con lo que se ha encontrado vamos a ver si este último trazo que se nos ha ofrecido es pertinente. Lo más probable es que lo será, no se preocupen. lo que les quiero señalar es que tenemos la instrucción del presidente de que la cuestión ambiental y la cuestión arqueológica se cuiden de manera muy particular. Gracias. ¿Cuánto se trae una respuesta, presidente? ¿Cuánto se trae una respuesta? Ya tienen información de que se están fallando los amparos interpuestos y que nos está dando la razón. Entonces, ya iniciaron todos nuestros opositores. ahora una nueva lanzada. Ya no es la destrucción de la selva, ahora es la destrucción de sitios arqueológicos. Es que son predecibles. yo conozco la hipocresía de los del Reforma desde hace años. Cuando fui jefe de gobierno en la ciudad agarraron la bandera de oponerse a los segundos pisos y ellos promovieron amparos junto con el partido al que han apoyado siempre, que ahora ya se volvió uno, o sea, de dos o tres ya. El Partido Conservador, pues, en aquel entonces promovieron un amparo con el licenciado Burgoa, finado, muy buen abogado y se ganó el amparo porque querían que no hiciéramos los segundos pisos. es más, cuando comenzó la obra movilizaron vecinos para que no se hiciera el segundo piso y una campaña permanente. Vayan a la a las hemerotecas, revisen el reforma. estoy hablando del 2002, por allá, y tuvimos que informar, informar de que no se iba a afectar, que el segundo piso era precisamente para no destruir viviendas, porque ¿qué sucedía y sigue pasando en la ciudad? Pues aumenta el parque vehicular, pero no aumenta la superficie de rodamiento. entonces, cuando el finado Juan González se hicieron los ejes viales, que era abrir, ampliar las avenidas y en algunos casos pues se llevaban casas, viviendas, vecindades, pero eso en el tiempo del maestro finado Juan González, cuando nosotros llegamos al gobierno, además de no buscar afectar a nadie, porque nunca le hemos hecho mal a nadie y luchamos por convicción en favor del pueblo. Entonces, había mucho problema vial porque creció muchísimo el parque vehicular y no había opciones, no había alternativas. transitar por el viaducto, transitar por el periférico era muy difícil. Entonces, con la ayuda de algunos ingenieros, me acuerdo mucho de Gutiérrez vivó, que nos ayudó, que era medio de comunicación, muy contrario a la actitud opositora del reformo, que ni siquiera era porque le importara si iba a funcionar la obra o no. No, era por cuestiones como ahora, que tenemos diferencias políticas, son proyectos distintos, contrapuestos de nación. Pensamos distinto al señor Junco y esto es normal. Ellos siempre han estado en las filas del conservadurismo, siempre. Esa es su postura, en ese periódico todos los que escriben son conservadores. Ahora ya no pueden simular de que son independientes como lo hicieron durante mucho tiempo, que hablaban de que eran de la sociedad civil, que no tenían partido, ya no, porque en estos tiempos hay que definirse, ya no les quedó más que quitarse las máscaras y como la fábula sin darse cuenta, sólo un niño advirtió de que el rey iba desnudo. Entonces, en aquel tiempo se hicieron los segundos pisos, ya después que se vio que funcionaba, porque era utilizar el derecho de vía, no afectar, irse para arriba y ampliar la superficie de rodamiento. Esa es la esencia del segundo piso. Ya después que empezaron a hacer segundos pisos, nada más que de paga, pues ya la reforma no volvió a decir nada. Entonces, ahora con lo del Tren Maya, ¿por qué es el tramo cinco? Si somos serios, rigurosos, profesionales, aquí está Diego y pues hay antropólogos y hay arqueólogos, esa zona del tramo cinco es de las de menos presencia de la cultura maya, de las menos pobladas. Aquí hay que tener en cuenta que toda la península, como el Valle de México, como todo el país, estaba completamente poblada antes de la llegada de los españoles y siglos atrás. Bueno, aquí donde estamos, esto se construyó encima de templos y el centro de lo que fue la gran Tenochtitlán. Cuando nos invaden, que eso también es muy interesante, se impone una cultura y buscan destruir, no buscan, destruyen lo más que pueden todo lo que tenía que ver con la cultura prehispánica y empieza el descrédito a los valores, a las creencias del pueblo sometido, del pueblo dominado y empiezan a destruir templos y a destruir lo que llamaron en ese entonces y se sigue llamando ídolos en un propósito o en un afán despectivo. entonces de ahí la destrucción, pero estaba muy poblado y grandes ciudades. Entonces, en esa zona donde es el tren, el tramo cinco, pues no es lo mismo que de Calquiní a Itzamal, que es el tramo tres, o de Tulum a Escárcega, que ahí está entre otros sitios importantes, Calakmul y bueno, Tulum y Cobá. pero eso no tiene que ver con el tramo cinco, por donde va a pasar el tren. Entonces, ahora, cuando dice la compañera, ¿por qué no se adelantan y de una vez clausuren el tren? o sea, pero es el razonamiento muy responsable de esta prensa conservadora reaccionaria y que hay también de por medio? Pues los intereses. Resulta que los ambientalistas que no quieren el Tren Maya en esa zona no vieron lo de la destrucción de Vulcan de la empresa estadounidense, que ya estamos terminando de hacer todo el estudio para mostrarles la destrucción tremenda que causaron. ni en el Reforma, ni Xcaret, ni nadie, 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 nadie dijo absolutamente nada. Claro que hay un interés político, lo que quieren es frenarnos, o sea, que no podamos, terminar la obra, lo que buscaban cuando el segundo piso, hace 20 años. Entonces, vamos a seguirle. Pero ese periódico es un pasquín del conservadurismo, sin profesionalismo, sin objetividad, bajo la máxima del AMPA, del periodismo, de que la calumnia cuando no mancha tizna. Entonces, como aquí le llamamos a las cosas por su nombre, ya es el momento de decir, ya están resolviéndose los amparos, como ya no va a haber afectación al medio ambiente, porque ni siquiera fueron los propietarios de la tierra, los campesinos, los que habitan las comunidades, los que presentaron los amparos, sino es un grupo X financiado por estos conservadores, pues no tienen sustento, pero lo que quieren también es que se nos pase el tiempo, porque ya nos quitaron tres meses y ahora apuestan a cuando menos quitarnos tres meses es más, haz que se les olvida de que somos muy perseverantes nosotros, somos tercos cuando defendemos nuestros ideales, nuestros principios, mucho más perseverantes que los conservadores. Conservador es por lo general muy acomodaticio, no tiene convicciones firmes, es muy superficial, nosotros no, nosotros defendemos nuestros ideales a fondo y más cuando tenemos razón. ¿Cuántas afastas? Pues creo que quedan dos, ya resolvieron tres y ya están por resolver, pero por eso empezó la nueva campaña. Acuérdense, acuérdense de que terminando apenas inauguramos el aeropuerto. Felipe Ángeles y como a los dos días o tres empezó la campaña del Tren Maya. De ahora es otra la lanzada y desde luego se creen que van a faltar expertos que opinen en contra del Tren Maya. Pues claro que no van a faltar. Hay como arroz. ¿Cuántos expertos profesionales se formaron y vivieron al amparo del poder neoliberal en estos últimos tiempos? Miles con Aguilar Camín, con Krause, no capillas, sino catedrales de intelectuales, de intelectuales, de científicos, que eran los que recibían los premios condecoraciones y muchos privilegios, pero en general, como en todos los pueblos y como ha sido en México, el pensamiento conservador, ahí está, es como el pensamiento fascista. Ah, porque ya no está Mussolini, ya no hay nazifascismo, claro que hay, ah, como ya no está Franco en España, no hay franquismo, porfirio Díaz, ni está Salinas, ya no hay porfirismo, ya no hay salinismo, claro que hay muchísimo, millones. Yo lo veo en las encuestas, ¿por qué no presumimos? No la de hoy, sí, vean una encuesta, y ahorita vamos a hacer una cuenta que es interesante. ¿para qué planteo esto? ¿Para qué planteo esto? Primero, para que se entienda que en una democracia no puede haber pensamiento único, ni puede haber mayorías absolutas, totalitarismo, totalitarismo, esos votos, por ejemplo, que habían antes en las elecciones, 90 por ciento de votos a favor, pues no, en las elecciones presidenciales, porque la vez pasada nos quedamos por ver cuántos votos sacaban los presidentes y sacaban 75, 80, 90 por ciento de los votos, pues claro que eso no era real, o sea, se rayaban boletas y se falsificaban actas, sí, habían consensos, sin duda, pero no era el 100 por ciento, eso nunca ha existido en México, ni cuando se expulsó a los extranjeros y se consiguió la segunda independencia de México, que se pensó y ahora se va el conservadurismo y no va a retoñar porque había sido derrotado por entero primero en la guerra de Reforma y luego cuando traen a Maximiliano y propician la invasión de Francia a México, triunfa la República y se piensa se acabó el conservadurismo. No, al poco tiempo ya Porfirio Díaz se había hecho cargo de volverlo a levantar y siempre ha existido. A ver si tienen la… para explicar la oposición a nosotros de acuerdo a esta encuesta es como de un 25, de 26 por ciento aquí está yo traigo 68 esta es la última encuesta 26 en contra y seis indecisos. Estos 26 son si el padrón de ciudadanos es de 80, 85 millones estos son 20 millones o un poco más no es poca cosa. Entonces, ¿de dónde van a salir los expertos que opinen en contra de nosotros? Pues hay muchísimo. Entonces, ese truco de ir a buscar expertos para que declaren y supuestamente con eso están haciendo un periodismo objetivo y profesional. Pues es una patraña que se vayan a engañar más lejos. En una segunda pregunta, señor presidente, hay varios analistas en los Estados Unidos y aquí en México que están viendo con preocupación la economía de los Estados Unidos puede entrar en recesión, ya sea porque en el primer trimestre su PIB decreció en 1.5, mientras el de México sí creció en un punto y a nivel en el trimestre previo y a nivel anual creció 1.8. Pero en los Estados Unidos tienen una inflación más alta que la de nosotros por un punto arriba, las tasas se está encareciendo el crédito porque están subiendo las tasas de interés, la FED subió en 75 puntos base la tasa de interés, que eso empieza a encarecer el crédito y esto para las empresas no hay crecimiento, hay una en la cadena de suministros, hay una en los Estados Unidos y aquí en México también un deterioro porque se cerraron las fábricas en China por el COVID y por la guerra en Ucrania pues también hay problemas con la cadena de suministros. Entonces, yo le quisiera preguntar ¿están viendo ustedes esto? ¿el gobierno lo está viendo? ¿qué se podría plantear? Porque lo que más vemos con preocupación en un análisis que hicimos en SDP Noticias y en Econósfera que lo más preocupante sería las remesas. Si hay una recesión en los Estados Unidos pues obviamente que las remesas se contraen porque no va a haber trabajo para los migrantes mexicanos que están en los Estados Unidos sobre todo en el sector servicios. En el sector primario yo creo que sí van a conservar porque no se puede dejar de producir alimentos y es muy importante esto. pero el sector servicios sí se contrae. Entonces y estaba viendo la pregunta sería hay unos modelos lo que le llaman el near shorting que es este pues un creciente bloques bloques comerciales regionales entre México y Estados Unidos. Estaba viendo con atención el decálogo que dijo usted el viernes pasado donde hablaba de unos proyectos eólicos y solares entre con inversión de empresas americanas y que para dar no sólo energía eléctrica a esa parte del país del norte sino también a los Estados Unidos. No habrá de otros proyectos para que no nos salvemos de esta recesión en los Estados Unidos porque ya no es tanto como decían antes cuando a Estados Unidos le da gripa a México le da pulmón y ahorita creo que tenemos ya más como defendernos y entonces la pregunta sería en específico hay aparte de este proyecto energético que usted anunció el viernes pasado otros proyectos así de regionales donde este pues se den empleos y haya crecimiento económico bueno pues dos propósitos y un deseo y también una propuesta que tiene que ver con lo que estás planteando pienso que no va a haber recesión económica en Estados Unidos lo segundo que si se agrava la situación económica en Estados Unidos va a ser temporal transitoria esos son mis pronósticos años tercero tiene que ver con el deseo de que le vaya bien a Estados Unidos porque no sólo son nuestros vecinos y amigos y además viven muchos mexicanos en Estados Unidos sino también la integración que tenemos ya en lo económico y el caso de las remesas nos afectaría un agravamiento en la crisis de Estados Unidos entonces deseamos que le vaya muy bien a Estados Unidos y precisamente estamos buscando cómo ayudarnos mutuamente va a ser uno de los temas que le voy a plantear al presidente Biden cómo ayudarnos en el caso de que continúe la inflación y se profundice la crisis económica porque como tú lo has señalado se puede hacer mucho para integrar nuestras economías ayudarnos en alimentos con energéticos con trabajadores lo que se tiene que tener en consideración es que la economía de Estados Unidos es una economía muy fuerte sin embargo todo lo que seguramente están haciendo lleva tiempo por ejemplo el precio de las gasolinas porque se eleva el precio de las gasolinas porque se perdió capacidad de refinación en el mundo entonces no se le puede poner petróleo crudo a los automóviles se le tiene que poner gasolina y aunque se tenga el petróleo crudo extraerlo lleva tiempo pero lleva más tiempo refinarlo y convertirlo en gasolina es lo mismo del gas se puede tener gas gasolina pero ¿cómo se transporta? si no se tienen gasoductos si no se tienen plantas de liquefacción para congelarlo y transportarlo en barcos si no se tienen plantas regasificadoras eso lleva tiempo entonces sí se podría en corto plazo hacer frente a todas estas necesidades si se unen esfuerzos aunque lleva tiempo por ejemplo una batería de plantas solares en Sonora hasta la frontera no sólo permite tener líneas de transmisión en Baja California sino poder hasta exportar exportar energía eléctrica a California y proyectos así de los dos gobiernos estamos trabajando en eso y pronto vamos a informar pero mi deseo es que no haya recesión que se controle la inflación que se reduzca la inflación y que salgamos adelante y resolverlo de cadena de suministro conjuntamente y estamos trabajando en eso bueno ya mañana ya seguramente nos van a regañar pero ni modo trabajo bastante el fin de semana vamos a la montaña de Guerrero vamos a Tlapa el viernes terminando la conferencia porque vamos a estar en la tarde vamos a evaluar lo de construcción de caminos de mano de obra y vamos también a iniciar los trabajos de la construcción de un centro de rehabilitación para niñas niños con discapacidad en la montaña de Guerrero que es la región más pobre de México afortunadamente se contó con el apoyo de la asociación civil Teletón y vamos a trabajar de manera conjunta nosotros vamos a donar el terreno vamos a otorgar las becas para la atención a las niñas a los niños ellos van a construir el centro y también en el caso de los especialistas que se trata de Tlapa es probable que nos ayuden especialistas de Cuba para las terapias pero va a funcionar este centro estamos trabajando de manera coordinada y luego de estar en Tlapa vamos a Malinaltepec a San Luis Zacatlán a la costa chica de Guerrero para supervisar caminos de mano de obra que se están construyendo y el domingo vamos a inaugurar un libramiento en Acapulco y vamos a tener otras actividades ese es el fin de semana Mañana vienes Mañana Mañana